Me refugio en tus oídos Esa paz que tú me das cuando me miras Soy adicto a tus besos Esos labios que me saben alegría Eres algo tan especial Que no quisiera dejarte nunca Y sigue siendo tan especial Que cómo duele dejarte ir sin mí Sin mí Yo sé que no hay nada Y te ruego no olvides Tanto amor que te di Yo sé que no hay nada Y te ruego no olvides Tanto amor que te di Yo sé que me toca creer Que todo fue como ayer tan feliz Pero hoy no es así bebé Yo sé que tal vez me olvides Y me cuesta creer Después de tanto amor Me toca ver Eres algo tan especial Que no quisiera Dejarte nunca Sigue siendo tan especial Que cómo duele Dejarte ir sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Yo sé que no hay nada Y te ruego no olvides Y te ruego no olvides Tanto amor que te di La refugio en tus oídos La refugio en tus oídos Esa paz que tú me das Cuando me miras Soy adicto a tus besos Esos labios Esos labios que me saben alegría Eres algo tan especial Que no quisiera Dejarte nunca Sigue siendo tan especial Oh 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 Any love Any love Any love Any love Any love Paddy 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 Paddy